Te adoramos Jesús, dele ese aplauso al Rey de Gloria. Puedes sentarse esta noche. Es un honor y un privilegio poder compartir este momento de palabra con ustedes. Damos honra y gloria al que vive en esta preciosa hora. Evangelio según lo relata... Evangelio según lo relata Lucas, capítulo 1 y el verso 37. Usted se lo sabe de memoria ese versículo. Yo sé que la presencia de Dios ha estado en este lugar, pero también hemos podido sentir su gloria el resto de este mes de ayuno y oración que hemos tenido como iglesia. Ha sido un mes muy duro para la carne, pero muy provechoso para el espíritu. Creo que la iglesia local está fortalecida. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno. Evangelio de Lucas 1.37. Se pone en pie, por favor. Evangelio de Lucas 1.37. Lo tienen todos. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice... La iglesia dice... Porque nada hay imposible para Dios. Siéntese esta hora. Es un honor darle la bienvenida a todos ustedes esta noche y a los pastores que he visitado en diferentes campañas, eventos. Quiero decirles que esta es la iglesia que Dios me permite pastorear y me siento muy orgulloso de cada miembro de esta iglesia. Quiero dar la bienvenida también a nuestro hermano Pastor General de la Iglesia Fuego en el Altar, que ya está con nosotros, que va a llevar el segundo mensaje. Yo voy a correr con este testimonio y luego cantamos a nuestro hermano Elmer. No sé si ya se fue o qué se hizo, pero amén. Canta unos 10, 15 minutos de coro y nos vamos con el segundo mensaje. Amén. Con esos dos nos vamos, entonces. Aleluya. Es que esto es de comer palabra, hermano. Amén. Cantamos para el Rey, pero la palabra es para nosotros, hermano. Lo que yo lo voy a llevar al cielo a usted es la palabra. Esta palabra que habéis oído es la que te va a juzgar en aquel día. Amén. Vase adelante, hermano. Dios le bendiga. Por aquí hay unas sillas. Mire, si hay sillas vacías ahí, hermano, la comitiva que acompaña a nuestro hermano predicador. Señor, quiero ahí que me le cedan los jóvenes locales también. Me le cede el asiento. Pase adelante, hermano. Muy bien. Damos la gloria y la honra al Señor en esta hora. Quiero, hermano, como lo había dicho, esto es el cierre de un mes de ayuno y oración. Clamor que hemos tenido en este lugar y no cabe duda que la presencia de Dios ha estado cada día con cada hermano que ha estado acá. La gloria de Dios se ha estado dejando sentir. Amén. Así que estoy dando tiempo ahí que se ubiquen, hermano, para poder comenzar a dar este testimonio. Gloria al Señor, ya que quiero ser breve, pero sí quiero ser conciso con lo que vamos a hablar en esta preciosa hora. ¿Cuánto le dan la bienvenida a nuestro hermano predicador de esta noche? Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto dicen amén esta hora? Nada hay imposible para Dios. La fe de mucha gente ha ido menguando con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. La fe de la gente ha ido menguando. Hay gente que está en la iglesia, que carga una mantelina, que carga una Biblia, que carga una manga larga, pero ya dejó de creer en Dios. Ya dejó de creer que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que todo lo puede hacer porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Yo no sé cuántos me están oyendo a esta hora. Yo dije que el Dios que adoramos es el Dios del cielo y de la tierra. Si usted no quiere creer, no crea, pero yo sí creo en un Dios que puede levantar los muertos. A Lázaro después de cuatro días le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó cuando jalaba. Alguien alábe ese Dios de poder a esta hora. Alguien alábe ese Dios de poder a esta hora. Alguien puede decir que el todo lo puede hacer a su nombre. Yo siento a Dios esta hora en este lugar. Hay gente que dejó de creer. Hay gente que ya no cree en el poder de Dios y ha tomado el Evangelio como una religión. Ha tomado el Evangelio por venirse a sentar que ocuparon lugares ahí en esa banca, pero se le olvidó que el médico por excelencia, que el médico por excelencia, que el que sane el SIDA, que el que sane el cáncer, que el que sana la leucemia, que el que te sana del COVID, se llama Jesús de Nazaramaquilashoa. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorar esta hora. A su nombre. A su nombre. Alguien está aquí para oír palabras de Dios esta hora. Hay gente que dejó de creerle a Dios. Y tan inútiles nos hemos vuelto, hermanos, que una gripe nos pone a temblar a todos. Y no estoy hablando del virus. Estoy hablando de gente que una media calentura y hace el gran escándalo. Dice, me voy a morir. Oígame, yo una palabra he creído. Y es que está establecido que el hombre va a morir una vez. Eso quiere decir que cada persona tiene el día y la hora estipulado que se va a ir de esta tierra. Aquí nadie va a vivir un día más ni un día menos. Aquí todos vamos a vivir el tiempo que Dios ha estipulado. Por eso es que aunque el diablo te quiera matar, tienes que decir que estás en victoria. Hoy yo estoy insistiendo a Dios esta noche. Yo estoy insistiendo a Dios esta noche. En los tiempos del conflicto armado, la guerra civil del Salvador, una vieja ciudad de Berlín, allá en un suburbio de la ciudad de Berlín, pidió a luz a una mujer que más tarde se convirtió en una señorita. Esto en la época de la guerra civil, mi madre y mis abuelos deciden emigrar para la ciudad porque los guerrilleros andaban sacando a toda la gente. Los soldados andaban sacando a toda la gente. Mis abuelitos decidieron emigrar para la ciudad. Mi madre, al ver que ya no podían vivir de la agricultura, ya no podían vivir de sembrar la tierra, ella decide buscar trabajo, pero se fue a buscar trabajo a lugares equivocados. Hay gente que cree que un trabajo es de bendición, pero es el diablo metiéndole trampa para comerse la vida espiritual, porque hay cosas que no vienen para vida, hay cosas que vienen para muerte, pero hay algo que viene para vida, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien lo cree hasta ahora? Aleluya. Mi madre busca trabajo donde uno de los hombres más poderosos económicamente en la ciudad de Berlín, don Pedro Armando Baquerano, familiar de diputados, de hombres de la alta alcurnia, hombres de plata, y busca trabajo mi mamá, pero no solo buscó trabajo, mi papá tenía fama de ser Casanova, igual que muchos que están a la par suya, y mírele la cara, hay gente que no vive, sino anda echándole el ojito a la que está a la par, de esos viejos era mi papá, de esos viejos sinvergüenzas era mi papá, de esos que se andan queriendo comer las niñas de las iglesias, de esos viejos sinvergüenzas era mi papá también. Y mi papá vio que aquella niña estaba bonita, y se le olvidó que era casado, y a mi mamá también. El viejito le dijo, mira te voy a bajar a Júpiter, a Marte y a Neptuno, y ella dijo, bájeme la luna también. Aleluya. En ese momento, aquella mujer comenzó a vivir una vida, que no era agradable delante de Dios, y un día le dice, don Armando Baquerano, le tengo una noticia, que es lo que me va a decir, estoy en monio, y yo tengo mi hogar, vaya a ver a quien le va a meter eso que tiene en la panza, porque yo no voy a dejar mi familia, solo por eso que está en su vientre, desde el vientre de mi madre, mi padre y los hombres me rechazaron, pero dijo el profeta, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaba escrito toda aquella cosa, sin faltar una de ellas. Alguien puede adorar la gloria de Dios, desde que estabas en el vientre de tu madre, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí, dice el Señor, y te di por profeta, a la colonia Bustillo de San Miguel, la gloria de Dios esta noche, el hombre te puede rechazar, el hombre te puede rechazar, pero hay uno que no te rechaza, su nombre es, sobre todo nombre, hace un nombre, hace un nombre, alguien puede adorar. Típico de un viejo sinvergüenza casado, enamorarlas, por eso ustedes avívences, dipotas, un viejo casado, burlarse de ustedes es que quiere, ay pastor, pero es que la madurez, madurez mi abuelita, lo que anda viendo, es como te come ese demonio, lo que anda viendo, es como se burla de ti ese demonio, y mi mamá, ahí llegó con la pancita, mamá, estoy embarazada, no me digas de quien es, que ya sé de quien es, sinvergüenza, verdad que del viejo morado, de don Armando, si mamá de él, le dijo, pues sabe que, hoy se me va a poner a trabajar, y ese niño va a nacer, y cuando ese niño nazca, no va a ser otra cosa, más que servirle al rey de reyes, y señor de señores, en pecado he sido formado, y en maldad me concibió mi madre, pero sabes una cosa, hay un Dios que lavó mis pecados, y mi culpa, alguien le puede, ay mire, yo no sé si usted puede adorar a Dios esta hora, hay gente aquí, que puede perdonar pecas, y la mamá soquita la vasoja, aleluya, aleluya, miren servidores, ya no me dejen entrar a nadie, el que quedó afuera, el que quedó afuera, ya estuvo ya, estoy ando, miren manito, y sale mi madre, con aquella pancita, con aquella barriguita, para donde mi abuelita, y aquel, aquello que estaba en el vientre, rechazado, por papá, rechazado por los hombres, pero amado por Dios, a mí no me diga, que a usted su hijo, se le hace marero o delincuente, porque usted, es un hogar divorciado, se hace marero y delincuente, porque el papá y la mamá, son aguados, que no saben educar un hijo, pero yo he criado, yo me he criado, en una familia disfuncional, y aquí estoy predicando, esta palabra, porque esto no es del que quiere, ni del que corre, esto es de Dios, que tiene misericordia, a su nombre, a su nombre, y comienza aquel, aquel vientre a crecer, comienza, que tristes están unos ya, mirenme para acá, pues que con usted estoy hablando, y dijo mi madre, prometo no volver a conocer varón, y este niño, lo voy a consagrar, para el reino de Dios, y comenzó el trabajo, de mi abuelita, mi mamá trabajaba, y mi abuelita, era la que llevaba, me llevaba a la iglesia, me llevaba a los cultos, pero mi abuelita, me llevaba al culto, no me llevaba a andar brincando, como caballo, dentro de la iglesia, mi abuelita, me llevaba al culto, de verdad, y me decía, mire muchachito, usted va para la iglesia, verdad, si mi mamá, voy para la iglesia, entonces cuando lleguemos a la iglesia, está prohibido, que ande para arriba y para abajo, o cuando venga a la casa, me las paga, y mi abuelita, no le daba pena, agarrarme del orejo, en medio del culto, y me decía, estamos en la casa de Dios, tenga reverencia, a la casa de Dios, respete la casa de Dios, instruya al niño, en su camino, y cuando sea viejo, no, Dios se apartará de él, pero hoy los cispotes, pasan encima de la nuca, el pastor, y que pues, ya nadie dijo amén, hoy los cispotes, allá andan, los hermanos están orando, y al bicho se le sube en la nuca, arre caballo, arre, hay el niño, la niña, viejita guada, jalele el oreja, amén, me estoy, no me estoy yendo, no me estoy yendo, y el gran relajo en la iglesia, no mi abuelita, mire, yo tenía un pastor, que nos visitaba, casi todas las noches, viejito, esos sí, les ponían carga, los miembros, nosotros que ni vamos, y todavía se quejan, pero ese sí, todas las noches, llegaba a cenar, porque mi abuelita, le daba la cena, y mi abuelito, típico de los viejitos, se levantaba a orar, con el pastor, sin zapatos, y con un calcetín roto, que se le salía el dedo, y la uña así, para un lado, y yo me le quedaba bien, decía, mi abuelito, y de repente, sentía mi abuelita, que me enrollaba, toda la oreja, no sea caballo, estamos orando, esos eran los evangélicos, de antes, ay el princeso, me lo voy a traumar, si le jalo la oreja, más se lo van a traumar, en la calle, cuando lo agarren a patadas, porque usted no le enseña, el camino de la verdad, y de la justicia, me estoy yendo, no me estoy yendo, y comencé a crecer, y comencé a crecer, y voy rápido, porque yo quiero comer palabras, este hombre ha venido de lejos, y yo quiero comer palabras, ahora, y comencé a crecer, y comencé a crecer, cuando de repente, llegué a la edad, de siete años, y el hermano Oscarito, ya no era el niño, de la escuela dominical, el hermano Oscarito, quería predicar, en el culto ahora, y yo me le quedaba, viendo al pastor, y decía, un día voy a ser, como ese viejo, por el que me ralan las orejas, un día yo voy a predicar, como él, un día yo voy a servir, a Dios como él, pero también, el diablo conoce, los planes, cuando tú los sueltas, el diablo los oye, ah, si es que le quieres servir a Dios, y el diablo trata la manera, de detenerte, pero el que está en mis manos, nadie lo arrebata, ha dicho Jehová, de los ejércitos, el que está en mis manos, nadie, 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 ni el COVID, ni el cáncer, ni nada, te podrá separar, del amor de Jesús, cuando, cuando tenía, como unos siete años de edad, me nace en la punta, de la nariz, una ronchita, hoy los locales, entiendan, porque toda esta parte, la tengo medio deforme, y porque esta, la tengo sana, nunca había dado, el testimonio aquí, aquí ni me conocían, cuando vine a pastorear, mi hermano, porque antes, que me conocieran a mí, quiero que conozcan, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes, al único, al soberano, al que puede sanarte, ¿cuántos creen, que te puede sanar, el Rey de Gloria? le digo mamá, a mí, ay, a todo esto, mi mamá, cuando llegó, donde el pastor, con la pancita, como ella era cristiana, ¿verdad? estoy embarazada, 18 años, de disciplina, le metieron, y usted, con tres meses, ya anda llorando, bien ganada, se la tiene, ay, que me pusieron, 18 años, le metieron a esta viejita, es que antes, si nos amarrábamos bien, el pantalón, los pastores, ay, ahí está, mi hermano, un mes, póngale, cuando nazca el dipote, que suba, a predicar, se le fue el gozo, pues, y mi mamá, con 18 años, de disciplina, encima, y mi abuelita, está metiéndome en iglesia, y me dice, mira, ¿y qué es esa espinilla que tiene? le digo, no sé, me dice, mi mamá, quizás vas a desarrollar, un niño de 17 años, diciendo que iba a desarrollar, prematuramente, ha de ser algún barro, alguna espinilla, lo que te ha dado, y aquello me comenzó a doler, me comenzó a arder, comenzó a tirar sangre, comenzó a tirar pus, comenzó a tirar agua, mi mamá me llevó al médico, el médico general, el doctor Carlos Humberto Díaz Urbina, le dijo a mi mamá, mira, ha de ser alguna infección en la nariz, que él no se supo cuidar, le vamos a poner antibióticos, le vamos a poner una crema, algún hongo a detener por ahí, yo no necesitaba cremas, ni antibióticos, necesitaba la sangre poderosa, de Jesucristo de Nazaret, la sangre poderosa, del Rey de Rey, por su llaga, por su llaga, hemos sido curados, a su nombre, a su nombre, y mi madre me mira aquello, y dice, que voy a hacer ahora, el doctor me trató, me trató, y me trató, y no pudo hallar nada, hasta que le dijo a mi madre, mire Carmen, yo la conozco a usted, sé que es de escasos recursos, pero yo ya no puedo hacer nada, por Oscarito, el niño yo no sé, que es lo que tiene, se lo voy a remitir, a un dermatólogo, para que el dermatólogo vea, a ver que solución, le puede hallar, me mandó donde el doctor Reyes, el doctor Reyes, se me queda viendo, y me dice, Dios mío, y esa nariz, porque está tan podrida, yo le dije, si supiera, no estuviera aquí, se me quedó mirando, y le dijo a mi mamá, no, yo no puedo hacerle nada, hay que remitirlo, donde un especialista, para que le haga, una biopsia, en la piel, y llegamos a la clínica, voy rápido, y llegamos a la clínica, del doctor Maldonado López, y el doctor Maldonado, le dice a mi mamá, mira hija, le vamos a hacer la biopsia, y yo testifico esto, para que agarre coraje, usted que anda de aguado, le voy a hacer la biopsia, pero hay una sola manera, de hacerla, es cortando, un pedazo de nariz, y mandando ese pedazo, de carne podrida, al laboratorio, pero el problema grave, es que la nariz, está cerca del ojo, si yo le pongo anestesia, automáticamente, el ojo de este niño, se pierde, un niño, de ocho años, al borde de la muerte, después de predicar, después de testificar, después de cantar, usted que cree, que tener ministerio, es gratis, usted que cree, que pasar aquí, a predicar, es gratis, y que diga, oh Dios bendiga al pastor, hay que pagar un precio, hay que agarrar coraje, mira pastor, yo vine a decirte, esta hora, antes que pongas la renuncia, recuerda, de donde Dios, te trae, ah yo no sé, si alguien está entendiendo, esta hora pues, recuerda, de donde Dios, te trae, antes que llegue, de mamayita a llorar, voy a poner mi renuncia, recuerda, de donde Dios, te haza la maguita, la vasoja, recuerda, recuerda, de donde Dios, te ha traído, alguien puede, alabar la gloria, de Dios, y llega, aleluya, me dice el doctor, te vamos a agarrar las manos, y los pies, no se vaya a mover, una enfermera, me agarró una mano, la otra enfermera, me agarró otra mano, otro me agarró los pies, y otro me agarró, de la cabeza, y vi aquel bisturí, que venía, por mi nariz, comencé a llorar, cuando empezó, arrancar aquel pedazo, de llaga podrida, comenzó a salir sangre, comenzó a salir pus, comencé, a poner tenso, todo mi cuerpo, pero en mi mente, yo dije unas palabras, que no voy a olvidar, nunca, mientras me pare, en un altar, yo dije, diablo mentiroso, esto me está doliendo, pero más te va a doler, verme en un altar, predicando la palabra de Dios, salamá, mamá, y remézale, más te va a doler, verme en un altar, diciendo que hay un Dios de sanidad, que hay un Dios de liberación, alguien le adora, a su nombre, y me arrancan el pedazo de nariz, por eso es que usted ve, que esto lo tengo bien chancumido, aquí dicen en Berlín, y esto lo tengo bien sanito, mandan la biopsia, y a los ocho días le llaman, a mi mamá, y le dicen, niña Carmen, venga a la clínica, mi mamá va a la clínica, y el doctor le dijo, niña Esperanza, usted tiene más hijos, le dijo, no, no tengo, le dijo, le recomiendo, que vaya pensando en otro, porque este se le va a morir, lo que su hijo tiene, es cáncer en la piel, y le ha pegado en la nariz, y en este país, no hay medicina, para el cáncer, y tenía razón, en este país, no hay medicina, para el cáncer, pero yo tengo, un hogar seguro, donde muy pronto, voy a ir, allá no habrá más llanto, ni dolor, allá se había medicina, ¿alguien cree que allá hay medicina? por su sangre, allá arriba, hay medicina, hace un hambre, le dice, se va a morir, mi mamá se sentó, en la silla de la clínica, yo no sabía, lo que estaba pasando, mi mamá sin palabras, llegó a Berlín, y allá en Berlín, en la esquina, de la colonia, donde me crié, Dios bendiga a la femenil, que un día, me acompañó, en esa colonia, en un pasaje angostito, en la mera esquina, vivía una mujer, la hermana Teresa de Cáceres, una de esas mujeres, que cree en la oración, yo por eso, cuando veo una mujer, que cree en la oración, yo digo, ahí está Dios metido, ahí Dios algo va a hacer, venga para acá, ayúdeme, 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 algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer, porque en la oración, hay poder, a su nombre, y, llega y le dice, hermana Esperanza, que le dijeron, le dijo hermana, el doctor dice, que este niño, se va a morir, esa enfermedad, no tiene medicina, esa llaga, ya la tiene podrida, el médico, había detectado, que ya se había metido, por la fosa nasal, y ya estaba llegando, al cerebro, al llegar al cerebro, automáticamente, quedaba vegetal, seis meses, y yo quedaba vegetal, que luego, un vegetal les está diciendo, que Cristo vive y reina, ayúdeme, yo no sé si usted está vivo todavía, ayúdeme, yo no sé si usted cree, que Dios puede sanar, a su nombre, y dijo aquella mujer, este niño no se muere, porque yo tengo un Dios, que lo puede sanar, aleluya, y empiezan las cadenas, de oración, tras oración, tras oración, oración, clamor, tras clamor, el hermano Alejandro, Rezinos, el pastor, en esa época, dijo, 40 días de ayuno, por la vida de Oscarito, cual 40 días, entre más ayunaba, la iglesia, más podrida, se me ponía la nariz, porque esto no es cuando el hombre dice, esto no es cuando el hombre quiere, esto es cuando Dios lo suelta, allá arriba, ay Dios mío, Dios mío, hay gente aquí que no recibe todavía, pero es que no es culpa de nadie, vas a recibir, hasta que Dios lo diga, el Kairos, el Kairos, el Kairos de Dios, a su nombre, y recuerdo que había campañas del hermano Gigi, en San Miguel, en San Salvador, y me llevaban a las campañas del hermano Gigi, y cuando yo llegaba donde el hermano Gigi, daban unos números de cartulina, para que el enfermo se acercara a la tarima, y yo llegaba donde el hermano, y me le ponía enfrente, y entre más oraban más grave me ponía, Jorge Rasqui, todos los evangelistas de aquella época, metidos en oraciones, pero nada sucedía, es que aquí no es de que venga el evangelista, aquí es de que conforme a tu fe, será hecho, no, yo no sé si usted me oyó lo que yo dije, conforme a tu fe, será hecho. Los niños en la escuela, yo, yo, a usted le estorbe esa mascarilla, ¿qué anda? Pero a mí no me quedaba de otra, que amarrarme una pañueleta como guerrillero, porque era una pestilencia, y en mi nariz, era un mal olor a carne podrida, era un mal olor a pus, a sangre, aquello era tan maloliente, que los niños en la escuela, cuando me miraban llegar, decían, vámonos de aquí, que ahí viene el de la nariz podrida, vámonos de aquí, no nos acerquemos a él, en la escuela dominical de la iglesia, después de predicar, me rechazaron, mi papá me rechazó, y si en la escuela dominical me rechazaron, mi papá me rechazó, y todos me denigraron, ¿usted cree que me va a doler, que usted me mire mal, vaya a bañarse? Yo tengo un Dios que me ama, sobre irrabazos al aire, yo tengo un Dios que me ama, sobre todas las cosas, alguien ama a ese rey de gloria. Me voy de la iglesia, porque me ven mal, calmate Lulú, es que al princeso, se le caen los pétalos, cuando hay una palabra dura, entre más te rechacen, y más odio te tengan, más Dios te va a usar, más Dios te va a respaldar, óyeme lo que te voy a decir, entre más desprecio tengas, más Dios te va a respaldar, no es hora de retroceder, es hora de avanzar, alguien le alaba, dígale a quien está a la paz, no retroceda, no retroceda, avance, avance. Se acabaron las oraciones, 40 días de ayuno, y aquí termino, un día lunes de oración, esos cultos raquíticos de oración, donde ni usted llega, el día domingo, repleta la iglesia, gloria a Dios, por los días muy la ofrenda, el día martes, repleta la iglesia, pero el día de oración, ni las hormigas, se acercan hermano, con cuatro, está el pastor, yo ni el equipo, enciendo, para qué voy a gastar luz, se le vuelve a dolar, pero en ese grupito pequeño, hay algo poderoso, en ese grupito pequeño, Manamirna, allí está la victoria, allí está la victoria, no desista, no desmaye, ahí está la columna, a su nombre. Recuerdo que, un día lunes de oración, esos lunes donde nadie llega, esos lunes donde todos se ausentan, yo llegué a la iglesia, me inqué en la tercera banca, y en la tercera banca, un niño de ocho años y medio, un niño que no sabe, para muchos, lo que es lo bueno y lo malo, pero es verdad, hay niños pequeñitos, que saben más que usted, que al Dios que le sirve, es un Dios poderoso, un Dios de palabras, un Dios real. Y llegué a la iglesia, el día lunes de oración, mi mamá ya suele ver el vestido, toda la plata se la había gastado, mi mamá ya no tenía dinero, pero había un Dios, que nos estaba esperando, aleluya, había un Dios, que decía, vengan a mí, que yo tengo la solución, vengan a mí, que yo voy a sanar, vengan a mí, que yo voy a liberar. Y ese día lunes de oración, me senté en la tercera banca, de la iglesia, me inqué, qué cerámica, ni qué piso, éramos tan pobres, que no teníamos nada, en el piso, era una polvareda, la que había, los diáconos, daban pedacitos de papel, para que la gente sin cara, agarré el pedacito de papel, me inqué, y le dije, Dios mío, yo ya no aguanto esto, el dolor me está matando, ya no puedo más, yo tengo un trato contigo ahora, me llevas a descansar, a tu presencia, o me sanas ahora, y yo voy a predicar tu palabra. hasta que me muera, oh, yo no sé cuántos quieren hacer trato con Dios, esta noche, a su nombre, sáname ahora, y yo voy donde tú me mandes, ahora entiende, por qué vine a parar al agustillo, si yo me mandara solo, pastor, ni loco, me vengo para acá, si aquí era nido de culebra, todavía es, pero hoy hablan, las amo, las amo, las amo, las amo, ¿sabe quién me recibió aquí en esta iglesia? una gran iguana, y una ala blanca, y yo dije, de aquí Dios va a levantar un pueblo, y la ala blanca le hacía, y la iguana se paraba en esos almendros, y me hacía, hasta la destrucción, ahorita si se fijaron, cuando comenzó a sonar el equipo, y el bajo, pum, pum, caí un polvillo de allá arriba, es todo lo que está allá arriba guardado, que este año lo vamos a sacar, en el nombre de Jesús, no, el otro año que vengan, aquí va a ver si es lo falso, de tabla roca, más alto, con un techo nuevo, y si es posible, con aire acondicionado señores, ay, o que no dígame si es verdad, hombre, le dije, me sanas ahora, o llévame a descansar, présteme atención, que aquí termino, este testimonio, me sanas ahora, o me llevas a descansar, a tu presencia, comencé a llorar, y comencé a llorar, y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, pero de los ojos, sale lágrima caliente, verdad que sí, pero de este ojo, salió una lágrima, que no venía caliente, venía hirviendo, esa lágrima, y cuando tocó, la llaga del cáncer, comenzó a hacer un sonido, por la mamá, esturibiquita, la vaso, y la vaso, la vaso, esturibiquita, él tiene poder, alguien le puede adorar, un minuto hasta ahora, alguien le puede adorar, un minuto hasta ahora, esturibiquita, la vaso, estaba sano, estaba sano, estaba sano, Dios tiene poder, en dobleve, no hay nada imposible, vaya. Hace un hombre, Hace un hombre, ¿cuántos creen que no hay nada imposible para él? ¿Cuántos creen que él puede sanar? Dios me sanó a mí, y la vas a ver, vamos, levanta esa adoración, levanta esa adoración, levántala, levántala, y es que no hay nada imposible para Dios. Es que no hay nada imposible para Dios. ¿Alguien lo cree? Dios es real. Con todo lo posible y imposible, lo hace dos, porque no hay nada imposible para Dios. ¡Delicioso aplauso al Rey de Gloria! Siéntese, siéntese. Yo estaba sano. Mi madre llegó, y cuando me vio, le dije, mamá, ya vine de la iglesia, y ella pasó toda decepcionada, ok, pero de repente se para, y me mira, ¿qué pasó? Jesús me sanó. Jesús me sanó. Y apareció mi papá, el viejo que había dicho que esa panza no era de él, apareció. Don Armando Vaquera, el dueño de la mitad de Berlín, todavía hay unas fincas ahí que valen como medio millón de dólares. Y me dice, tú eres mi hijo. Yo siempre te negué, pero eres mi hijo. Ok. Yo te voy a dar estudio. Ok. Te voy a reconocer todo lo que nunca te he dado. Ok. Pero esta vez no va a ser de boca. Esta vez me dé el apellido. Le metí una demanda en el lugar de familia. Y así es como soy vaquerano. A la fuerza. Y ojo, que si usted va a Berlín y pregunta, y la familia vaquerano, no me vaya a confundir, porque todos tienen fama de rorros. Pícaros más que el diablo. Un vaquerano ocupa por lo menos cinco mujeres y le anda levantando la ceja a otras ocho. Igualito los diáconos que han venido ahora. Y todo bien, me dio el apellido y que la herencia y que el carro y que la casa y que... Pero yo empecé a predicar y a gritar. Y un día me dijo, vení para acá vos. Si querés estudio, deja de andar gritando, vas a bole loco. Porque yo no tuve fanáticos, yo tuve profesionales. Pues si un viejo rico su dios es el dinero, el dios mamón. Y otros acabados también. ¿Sabe una cosa? Me dijo, o esos hermanitos, o tu carrera y tu papá. Pensalo y regresa, yo me le quedé viendo y le dije, papá, ni esos hermanitos, ni usted. Yo sigo al que me sanó de cáncer. Yo sigo al que me dio la vida. Yo sigo al que me liberó. Al que me dio vida. Al que me sanó a él. ¿Cuántos siguen a él? ¿Cuántos le siguen a él? A su nombre. Me dijo, pues nada, pues nada. Y yo me había escrito en la nacional. Y me dicen, ahí hijo de los guerrilleros, van. Me dijo, Dios bendiga a los de la nacional. Que en Mayanta, en aquella época, hoy no, hoy ya se, como ellos en línea, no les queda lugar de relajo. Va a Manayohana, por ahí anda. Ni allá afuera se me escapa. ¡Allá está! Y me dicen, dígale a Oscarito, le dijeron a mi mamá, que se vaya a la UCA. La de los niños ricos. Y me voy a la UCA, y quedo, y con media beca, 42 pesos pagaba. Derecho. Licenciado en ciencia jurídica. No me miren mal, que le puedo arruinar la vida. Y un día el Señor me dice, y para esto te sané. Este fue el trato que hiciste conmigo. ¿Sabe por qué Dios no lo bendice a usted? Porque usted, Bocón, promete y no cumple nada. ¡Ay, Señor, sácame de esto y te voy a servir! ¡Ay, anda de rebelde! ¡Ay, que Dios ya lo sacó! ¡Más caballos se ha hecho ahora! ¡Me estoy yendo o no me estoy yendo! Y me dice el Señor, y para esto te saqué yo. Para esto te sané. Te me vas a predicar. Te me vas al ministerio. Y hace seis meses, me dice el Señor, la bustillo. Yo pensé que era una cipota. Ya me dio pase, dije yo, ya la hice. La bustillo. La bustillo. Y en una reunión de pastores, les digo, miren ustedes, y la bustillo, ¿a dónde es? Es de una iglesia que hemos cerrado hace diez años allá. Y todo el que llega, se corre, se va. Allí es un gran desastre. Cerrado está eso. Y les dije, ¿puedo ir a ver? Sí, aquí están las llaves, pero ahí te vas a decepcionar. Y todavía parado en esa puerta, me dijo uno de ellos, no se venga. Se va a arruinar su ministerio si se viene. Mire aquí, que no mira la desgracia que hay. Pero yo le dije, es que no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer el que me sanó. Lo va a hacer el que me liberó. Lo va a hacer el rey. Y salaba, quitaraba, sojalá. Él lo va a hacer. Eso fue el 24 de abril. Abrimos. Entren todos los servidores, hagan una línea aquí, los servidores en el centro, así como cuando ponemos un nuevo líder. Están conmigo esta noche. Yo aquí terminé ya. ¿Cuántos tienen un Dios sanador? ¿Cuántos tienen un Dios sanador? Póngase en pie la iglesia local, la iglesia local. Póngase en pie los que están allá atrás, los que están allá afuera. Todos los locales, los locales, los que están allá afuera. Arrímense a la puerta. Arrímense a la puerta los que están allá afuera. ¿Saben qué? A ustedes no los trajo el pastor. A ustedes no los trajo el evangelista. A ustedes no los trajo el león de la tribu de acudada. La raíz de la vida. El ahí, la mamá, el chiquito, la vasosa, el alba y la omega. El principio y el fin. A ustedes no los trajo el hombre. A ustedes no los trajo el rey de gloria. A su nombre. ¿Puedo decir algo? A ustedes locales se ha pagado un precio por ustedes. Yo no vine aquí buscando dinero ni fama. Veintiún años he corrido Centroamérica, el Caribe y el Salvador entero. La fama es lo que menos me importa. Yo vine aquí porque Dios lo ha querido que esté aquí. Y a ustedes Dios los trajo aquí porque Dios así los hizo. Dale gloria a Dios esta hora. Dale gloria a Dios esta hora. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Regresen a sus lugares, hijos. Y hoy amo esta iglesia. Y miren, pastores. Este altar es testigo. Cuántas lágrimas he botado. Pagando un precio que solo lo guardo en mi corazón. Pero yo sé que un día Dios me va a dar la victoria. Y el otro año, pastor. El otro año, el 31 de octubre del 2022 y todavía Dios no tiene en esta tierra. nos vamos al estadio los dos, usted y yo. El estadio Charlay será testigo que aquí en San Miguel hay una iglesia poderosa. Hay una iglesia poderosa que adora a un Dios que sana. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Gracias a Dios por esta palabra. No voy a ministrar. Yo quiero dejar al pastor. Este hombre ha recorrido kilómetros. Viene de ministrar una santa cena. Y esta iglesia sabe que aquí se come palabra. ¿Verdad que sí, iglesia? ¡Ah, pues!